Nace esta campaña nueva Se llama My Happy Christmas Tú tienes la magia Que naciera de los niños, que fuera como su Navidad La ropa y Oscar sea la protagonista del video Queremos que sea un poco de hip hop Que todo el mundo la cante Estamos preparando una coreografía Para el comercial Y hallamos una gran parte Entrenamiento individual Y unas tareas que nos pudo ejemplo Tiene un poco de new style Y lo combinamos con break Creo que es buena moral Para ellos ver que están saliendo en un video Y que ya están saliendo a darse a conocer en la ciudad Lo que queremos es meterles ritmo, meterles música Poner a los niños a viajar, a volar Muy de video, muy de audio Para que ellos la replicaran Y nosotros también tenemos la oportunidad de replicarlas a nivel nacional Hicimos la canción Empezó a hacer una canción Dijimos que queremos que sea un poco de hip hop El formato que estamos manejando es el del videoclip En donde nos daban una edición Muy rápida y un montaje muy acelerado Yo me siento muy feliz Porque yo nunca había grabado un video Nos dijeron que era para hacer un comercial sobre Ojo Aimos todos como Y todos contentos La felicidad De pasarla bueno De gozarse toda la canción en el escenario La escenografía tiene un fondo que es una flecha La flecha es un led que dice My happy Christmas Somos como unidos Somos como más que unidos Y más que amigos Somos como más como hermanos Ellos me enseñan A veces me revisan los pasos Y me los corrigen Metimos algunas melodías Más o menos Estilo High School Musical De Disney Algo así Yo sí siento magia Porque se siente Se siente espectacular Cuando uno baila Hace feliz bailar Porque siempre que bailo Conozco gente Me expreso Ya hay muchos proyectos Son unos colores demasiado alegres Es la ropa que está de moda para la temporada Están demasiado enamorados de la ropa Me gusta porque los colores Primero eligieron el color que más me gusta El verde Mucho off-core Una misca Esa gorra Y las gafas Me gustó porque Es cómoda y muy clásica Nos echaron brillo Nos peinaron Nos eligieron la ropa Los zapatos Me pusieron manillas Las gafas Y todo eso Que más me gusta El peinado El chaleco Me creo que Las uñas Con este proyecto Le está abriendo la puerta A la vida De esos niños A conocer nuestro país A mí lo que más me emociona Es montar en avión Porque nunca he montado en avión Entonces uno quiere sentir ese vértigo Conocer otras ciudades Porque yo no conozco todavía otras ciudades Me gustaría mucho ir a otra ciudad Vamos a darle con todas las ganas Y que empiece el show Más magia Más magia Mi happy christmas Tú tienes la magia Más magia Más, más, más Happy christmas Tú tienes la magia Más magia Mi happy christmas Tú tienes la magia Más magia Más, más, más Happy christmas Quieres más luz, quieres más color, quieres más, más, mil, quieres más, más Yo, tu magia es of course, tu estilo es of course Y esta Navidad la magia es of course Tú tienes la magia, of course Más magia ni happy Christmas Tú tienes la magia, let's go Más magia, más, más happy Christmas Tú tienes la magia, of course Más magia ni happy Christmas Tú tienes la magia, let's go Más, 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 Happy Christmas!